Te estoy amando Te lo digo al sentirme enamorado Con el beso que nos dimos de repente O tal vez me miraste docemente O alguna trampa que me puso el amor O alguna trampa que me puso el amor Te estoy amando Yo que tanto recuerdo se ha rastrado Hoy me estoy olvidando del pasado Hoy estoy como nunca enamorado Y ahora vuelvo a creer en el amor Y ahora vuelvo a creer en el amor Te estoy amando Aunque sé que no estoy con el contigo Que te dejes amar en lo que pido Si el amor es sincero no estoy Y es más triste vivir sin un amor Y es más triste vivir sin un amor Te estoy amando Yo que tanto recuerdo se ha rastrado Hoy me estoy olvidando del pasado Hoy estoy como nunca enamorado Y ahora vuelvo a creer en el amor Y ahora vuelvo a creer en el amor Te estoy amando Te estoy amando Aunque sé que no estoy con el contigo Que te dejes amar en lo que pido Si el amor es sincero no estoy con el contigo Y es más triste vivir sin un amor Y es más triste vivir sin un amor Y es más triste vivir sin un amor Te estoy amando Te estoy amando